Antes de comenzar los invito a entonar las estrofas del himno nacional argentino en una inédita versión litoraleña interpretado por Juan Santiago en voz y Tony Márquez en acordeón. Márquez en acordeón. Márquez en acordeón. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido, derrotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Al gran pueblo argentino. Salud. 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 Salud.